Recorriendo la zona rural Estamos donde? En Palma, en Cacerío La Palma En Cacerío La Palma Bastante vegetación La trocha en buenas condiciones A los costados árboles maderables Cacerío La Palma Que pertenece a Copa Yin Estamos llegando al área nuclear Los gallos nos dan la bienvenida Estamos pasando por el Cacerío La Palma La iglesia de La Palma La mayor parte de las viviendas Se ubican al costado de la carretera La escuela Aquí están haciendo el mantenimiento A la trocha La casa comunal Un vehículo 4x4 Y continuamos El recorrido Y nos despedimos Del Cacerío La Palma L средra Fortunada